Un día 28 de enero Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Tu compañero le dice, no sigue una camioneta Lamberto sonriendo dice Pa' que son las metralletas Ya cerquita del salado, rojieron dos R15 Ahí dejaron un muerto, enemigo del Lamberto Quisiera que fuera cuento Pero señor, ese es cierto Y ahí le va como Alfonso su canción Pa' que se acuerde de sus temas Tía Jalisco, sí señor Un hombre fuera de serie Alegre y enamorado Platicando con su novia Él estaba descuidado Cuando unas balas certeras La vida le arrebataron Clínica Santa María Tú vas a ser mi testigo Dos días después de su muerte Vuelven a sonar los tiros Ahí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Cuente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuerdares que alamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Y hace falta en Culiacán